Hola amigos, bienvenidos a otra aventura de Flash Cultura. Nos encontramos de nuevo en Barcelona, España, ciudad famosa por sus amplias avenidas o ramblas, como las llamamos aquí. Hoy vamos a explorar un aspecto de la rutina diaria que todos conocemos, ir de compras. ¿Te parece aburrido? Pues ven con nosotros que te vamos a demostrar lo divertido que es hacerlo aquí, en Barcelona. Y qué mejor forma de hacerlo que con mi tía. Ah, mira, hablando del rey de Roma. Allí viene, con su bolsa de compras. Hola tía, ¿qué tal estás? ¿Preparada para ir de compras? Por supuesto, qué guapa estás. Tú también tía. Venga, vamos, no perdamos el tiempo. Sí que tengo una lista larguísima. Tenemos que ir al mercado, a la panadería y por fin a la floristería. Vale, bueno, tenemos todo el día por delante. Muy bien. Aquí estamos en el mercado de la boquería, el mercado más antiguo y emblemático de Barcelona. La boquería es un paraíso para los sentidos. Olores de comida, el bullicio de la gente, colores vivos... ...se abren a tu paso mientras haces tus compras. Es el lugar ideal para comprar productos frescos cada día. Ahora estamos en primavera y podemos ver los productos típicos de esta época. Como puedes ver, aquí no hay carritos. En cada parada es necesario pagar los productos comprados. Cada puesto pertenece a un vendedor independiente. Estamos en la charcutería. Aquí se suele comprar el jamón, el queso, el chorizo y todo lo que se suele comprar en el deli, en los Estados Unidos. Uno de los productos más típicos del país es el jamón serrano. Vamos a probarlo. ¿Me dejas probar un trocito de jamón? Buenísimo. Está rico. Hola. ¿Nos podrías decir cuántos tipos de jamones tenéis aquí? Aquí hay diferentes tipos. Depende de la curación y de la región de donde provienen. Es decir, puede que haya jamones que tienen un año, un año y medio, y por ejemplo el que te he dado a ti tiene dos años y medio. Y hay hasta cuatro años. ¿A ti te gusta el jamón serrano? Sí. Como a todos, ¿no? Como a todos. El jamón serrano es un alimento que se produce con las patas traseras del cerdo. Al igual que el prosciutto italiano, la carne es curada con sal y secada al aire libre por unos meses. Barcelona, siendo un puerto marítimo sobre el Mediterráneo, nos ofrece marisco y pescado frescos de todos los tipos. Hola, Pilarín. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. A ver, ¿me pone para hacer arroz unas gambitas? ¿Cuántas quieres? Pues no sé, póngame unas seis, siete. Sí. Muy bien. Gracias. Vale, gracias. Cuanto más vivo, más rico. Hola, ¿qué tal? ¿A dónde vamos ahora? A la panadería. Ya es lo único que falta. Muy bien, a comprar pan. Pan Magdalena. En España, la mayoría de las tiendas especializadas, como los negocios familiares, cierran a la hora de comer o de almorzar, como se dice en Latinoamérica, durante tres horas y luego abren de nuevo por la tarde. El horario habitual de estas tiendas es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 y media de la noche. Pero hay tiendas que nunca cierran a la hora de comer, las tiendas de moda y los grandes almacenes. Pero aún estas tienen que cerrar tres domingos al mes. Sin embargo, las panaderías abren todos los domingos por la mañana, para que la gente pueda comprar el pan fresco. En España es costumbre comprar el pan todos los días. Hola. Hola, Paqueta, ¿qué tal? Muy bien. Oye, ¿me pones una de cuarto? ¿Larga? Larga, sí, por favor. De acuerdo. ¿Qué más quieres? Y hoy me llevaré un cuarto de buñuelos de cuaresma. Muy bien, ahora son típicos. Sí, 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 es el tiempo ahora. 8 con 10. 8 con 10. Aquí lo tienes. Justito. Vale, hasta mañana. Adiós. Adiós. Estamos de nuevo en las Ramblas. ¿Vamos a dar un paseo? Vale, sí, por cierto, tengo que comprar las flores todavía. Es verdad, vamos a comprar las flores. De subito. Muy bien, tome. Toma, llévalas tú. Venga, gracias. Muchas gracias. En las Ramblas también se puede ir de compras. Según el sector donde estés, hay diferentes tipos de productos. Misión cumplida. Gracias por acompañarme. ¿Te espero el domingo a comer? Sí, voy el domingo a comer. Ha sido un placer acompañarte, tía. Adiós. Gracias. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Qué día más interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a repasar lo que hemos aprendido hoy. Hemos visto que en los países hispanohablantes es común hacer las compras en un mercado como la boquería, con muchos puestos independientes especializados. Hemos aprendido que el jamón serrano es una comida típica española y que es servido con frecuencia en los bares de tapas. Hemos aprendido que en España funcionan muchos pequeños negocios familiares, como las panaderías, que cierran por dos o tres horas para ir a casa a comer. Y hemos visto que algunas compras, como la del pan, se hacen con más frecuencia que en los Estados Unidos. Bueno, amigos, esto ha sido otra aventura para Flash Cultura. Saludos y hasta la próxima.